Señor Alcalde, señoras y señores concejales, voy a dar unas cuantas razones por las que hemos votado que no. Hemos votado que no porque, aunque compartamos la preocupación por el bienestar de los ciudadanos o por la crisis económica o por el empleo, la seguimos compartiendo esa preocupación, hemos votado que no porque creemos que la innovación social, económica, así como el intercambio de cualquier tipo de idea, es positivo y es clave para el desarrollo humano. Pero también hemos votado que no porque es difícil aceptar recetas de un partido que usted representa, que es la ideología más retrógrada que ha padecido la humanidad, la ideología que más dolor ha producido, más miseria y más pobreza en el mundo, en el mundo y en toda la historia de la humanidad. Hemos votado que no porque no hace falta ser tan petulante y hablar del peer-on-peer, del co-working, del confundring, todo en inglés. Por eso nos hemos leído lo que usted ha dicho. Pero me parece muy bien. Ahora, cuando ustedes gobiernen en el año 2146 con su programa, pueden ustedes aplicar el collaborating, el comunisming o el chavisming. Miren ustedes, todo eso que ustedes aportarán ha llevado a países como Venezuela a no tener gasolina, a Argentina a no tener carne, cuando eran uno de los mayores productores de carne del mundo, y a Cuba a no tener azúcar. Pero eso no es lo más lamentable. Los que siguen sus doctrinas, estos tres países que yo he nombrado, lo peor que tienen es que no tienen ni libertad. A nosotros déjenos hacer lo que sabemos hacer, que no es otra cosa que rehacer lo que la izquierda destroza. 300.000 parados menos en el último año en España. 400.000 afiliados más a la seguridad social que hace un año. Y en nuestra provincia y en Castellón, 6.985 cotizantes nuevos a la seguridad social. 876 empresas nuevas y 18 meses consecutivos de la caída interanual del paro. Y 6.000 parados menos de larga duración. Eso es lo que nos pidieron los ciudadanos y lo que hacemos. No recetas del doctor Fran de Copenhague como en el TVO, que es lo que ustedes quieren. Muchas gracias.